Hola mis queridos Maggis, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, yo también estupendamente, y os daba este vídeo para contaros un poquito de historia sobre Maggi Astrology, o sobre quién es la Maggi Society y los orígenes de todo esto. Bueno, pues los orígenes, lo que cuentan, lo que dicen, es que los orígenes de Maggi Astrology están en unos monjes aolín chinos, que estaban ahí en sus monasterios en China y que estudiaban astrología y que se basaban más bien en el método babilónico de la astrología. Los monjes están ahí en China y después de que el régimen comunista se instaura en China, después de la Segunda Guerra Mundial, pues estos monjes huyen a Hong Kong, ¿vale? Y ya desde Hong Kong, pues les es más fácil, digamos, difundir sus enseñanzas, y a mediados de los 90 abren una sucursal en Estados Unidos. Hacen también la mayor investigación astrológica de la historia, porque las enseñanzas, digamos, babilónicas, pues Neptuno, Urano, Plutón, Quirón, eran planetas que no se conocían, eran desconocidos, entonces ellos hacen la mayor investigación astrológica de la historia, estudian decenas de miles, decenas de miles, de cartas natales, de sinastrías de pareja, de eventos históricos, de planetas, de simbolismos planetarios, de todo, y llegan a unas conclusiones. Entonces, algunos planetas le conservan el simbolismo, a otros se lo aumentan, a otros se lo cambian, y a otros descubren, pues por ejemplo, Quirón, que inequívocamente, inequívocamente, después de estudiar cientos de miles de sinastrías de pareja, es el planeta más importante que hay para el amor, para las relaciones de pareja, para el matrimonio, las almas gemelas, como queráis llamarlo. Publican los tres libros que tiene publicados la May Society, que hoy en día son bastante difíciles de encontrar y son bastante caros, yo tuve la suerte de comprarlos ya hace unos cuantos años, que también ya me costaron caros por aquel entonces, pero es que ahora he visto unos precios que me parecen alucinantes, en algunas partes, tampoco es que he mirado mucho, porque como ya los tengo, pues no tengo que mirar, pero bueno, son libros que están fuera de edición, que es difícil encontrarlos y que son bastante caros, y que afortunadamente yo tengo en mi poder, míos, míos, míos. Y es lo más, o sea, no sé, es que si no te has leído esos libros, se puede decir que no tienes ni puñetera idea de astrología, así de claro lo digo. Parte de esos libros se puede encontrar, parte, parte, algunos estratos de esos libros se pueden encontrar gratis en pdf por la red, si investigáis los vais a encontrar. Y bueno, pues ahora mismo May Society es la mayor asociación, digamos, de astrólogos del mundo, han desarrollado su propio software que funciona en base a su propio método, que es diferente al de la astrología convencional, luego os haré un vídeo para explicaros cuáles son las diferencias entre la astrología convencional y May Astrology. Y ya está. Y siguen investigando, ¿vale? Siguen investigando, pues, asteroides, siguen investigando sobre astrología, ellos no paran de estudiar, de investigar y de contarnos a los que somos miembros y estudiantes de la May Society, pues, sus conclusiones. Y esta es la historia. Yo caí un día, por casualidad, en un texto sobre May Astrology, empecé a fliparlo muy en colores, de lo que decían, empecé a comprobar por mí misma, mis relaciones, mi misma, mi carta natal, no sé qué, y digo, madre mía. Y yo me pensaba que sabía de astrología y de repente que se me abre así, se me enciende una bombilla, se me abre el tercer ojo, veo la luz, como queráis llamarlo, y ya desde ese momento me quedé totalmente enganchada, fascinada, y no pude parar de estudiar y de devorar todo lo que caía en mis manos sobre May Astrology, al punto que fueron tan sorprendentes y tan impactantes mis descubrimientos y ver lo certera que era, que de repente, o sea, es que borré todo lo que sabía de astrología hasta ese momento, lo borré todo porque me di cuenta que realmente no sabía nada. Y básicamente está ahí la historia, esto es lo que os puedo contar, mis queridos Maggies. Espero que os haya gustado. Bueno, pues así lo conocéis un poquito mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo para todos. Hasta luego.